Bienvenidos a Vino Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros a Miguel Figgini, del Spa del Vino Natural, en Barcelona y Cataluña. Un espacio que aglomera productores y productoras, sobre todo de Cataluña, pero es un espacio que, como se ubica en Barcelona, sirve de eje para visitantes y demás del mundo entero. A mí me parece una iniciativa muy interesante porque es un espacio, algo que no estamos acostumbrados en el mundo del vino natural, que siempre son tres actores principales, el consumidor, el distribuidor, el productor y por el medio el bar o el restaurante, sino que es una cosa un poco más dinámica. Si quieres, Miguel, nadie mejor que tú para explicarnos cómo surgió esta iniciativa, cómo llegas tú ahí y de dónde vienes y a dónde vas, que ya podría dar para todo el podcast, pero bueno, vamos a ir por partes. Sí, una vida larga. Bueno, para crear algún antecedente, yo he trabajado durante muchos años en el mundo de la informática educativa, la informática de consumo y allá por el 2009 ya estaba hasta las narices de desarrollar canales de distribución para cosas que no me gustaban o me gustaban poco, ya me habían llenado mi espacio, mi tiempo y el aprendizaje. Dice, bueno, si quiero vender algo, que sea algo que me guste. Y dándole vuelta al tema, digo, pues a mí me gusta el vino. Y entonces digo, hombre, vino, a ver, veamos qué es esto del vino aquí en Cataluña. Y descubrí por aquella época una riqueza vinícola extraordinaria y un mercado desafecto con su propio producto, digamos. Es decir, el vino fundamentalmente que se hacía en Cataluña, pues solo tenía un 14 o un 15% de participación en la cuota de mercado del consumo del vino en Cataluña. Digo, aquí hay una anomalía y hay una oportunidad. Y entonces en ese momento creamos el SPAI del VI catalán, con la idea de formar prescriptores, hacer formación y tal, porque a mí siempre me atrae mucho y tengo este perfil, yo diría, fuertemente formador, porque me da mucha satisfacción. Y a raíz de eso, organicé cursos y formaciones orientadas tanto a profesionales como ahora les dicen wine lovers. Y tuvo mucho eco. Resultaba curioso que alguien que había venido con veintipocos años de la Argentina estuviera en ese momento promocionando los vinos de Cataluña. Yo me siento muy catalán, porque llevo 47 años aquí. Y cuando te acercas al mundo agrícola, la fuerza de la lengua catalana es aún mayor, porque al campesinado, aquí se dice la payesía, le cuesta mucho una lengua como el castellano, porque viven permanentemente en su lengua materna. Así que eso me ayudó también a integrarme mucho más. Y vino la pandemia. Bueno, el desarrollo del Spider-Bicatalasis convirtió también en una aventura conjunta con el Fabrication Laboratories, los Fab Labs. Los Fab Labs son un desprendimiento del MIT, bueno, un spin-off del MIT, en donde hay, de alguna manera, una infraestructura de herramientas y de tutores que te permiten a ti acercarte y hacer, en inglés le dicen, almost everything. Así puedes trabajar con todo el material que hay ahí y fabricarte lo que quieras. La academia formadora del Fab Lab está aquí en Barcelona y su responsable, un gran amigo ahora, precisamente venezolano, en donde hablamos y dijimos, pues mira Tomás, ¿por qué no hacemos además y empoderamos a la gente para que aprenda a hacer su vino? Es decir, estamos en el Fab Lab empoderando para que puedan hacer cualquier cosa y digo, ¿por qué no un alimento? ¿Por qué no un vino? Y entonces creamos una aventura conjunta, una joint venture que se llamaba Winemakers Lab. Y este laboratorio de los hacedores de vino, pues duró hasta la pandemia. Cuando vino la pandemia, pues ahí tuvimos que hacer todos el parate. Y pos pandemia, digo, bueno, yo ya venía interesado en todo el movimiento de los vinos naturales por razones que tienen que ver con cuestiones de conciencia medioambiental. Es decir, hace muy poquitos meses, seis, tuve un nieto, tengo un nieto, y eso me ha reforzado o me ha devuelto a mi lado más idealista, por algo yo estoy viviendo en España. Yo soy, si quieres, hijo del exilio de la dictadura. Y esa sensación, amigo, es que la crisis climática que tenemos es tremenda. Cuando tú trabajas en el sector del vino, tienes una presencia de la problemática de la meteorología, del tema climático muy presente. Y dije, pues quizás tenemos que refundar el Spidelby catalá por el Spidelby natural y desarrollar la formación y la reflexión que esto requiere. Yo creo que tenemos una enorme cantidad de propuestas para disfrutar organolépticamente y descubrir vinos en cuanto a ferias. Tenemos una creciente cantidad de lugares donde podemos ir a disfrutarlo. Y tenemos una escasísima reflexión y lugares donde pensar, discutir e ir conformando un pensamiento formal profundo sobre este tema. Muy interesante. Me surgen muchas preguntas de otros temas que no son de vino natural pero que al final siempre confluyen. Debido un poco a tu historia y por qué acabas en España, ¿crees que esta visión, digamos, idealista o crítica o alternativa, como lo quieras llamar, te vinculó de algún modo al vino natural? O dicho de otro modo, ¿cómo pasaste de beber Malbec a irte empapando, digamos, de la filosofía del vino natural? ¿Cómo lo descubres? ¿Cómo llegas? ¿Llegas a través de una botella? ¿Llegas a través de un libro? ¿Llegas a través de una filosofía, de una creencia? ¿Cómo es que llegas tú ahí? Bueno, yo diría que es un camino ideológico. Es decir, el idealismo te lleva a decir creo que debemos vivir en un mundo sin guerras, con justicia social, y que sea vivible. Entonces, trabajando en el mundo del vino, toda la cercanía hacia los problemas que hay en la viticultura. Yo soy miembro de la Asociación de Viticultura Regenerativa, he trabajado y me he formado en permacultura, trabajo en temas también con biodinámica. Es decir, soy muy sensible a aquellas cosas que creo que debemos hacer para generar vida. Es decir, la industrialización, el mundo capitalista, para hablar en los términos, si quieres, más políticos, nos ha desarrollado una sociedad en donde el yo está por encima del nosotros y además la propiedad privada y la necesidad del crecimiento permanente ha generado escalas de negocio grandes en donde lo que se busca es maximizar el beneficio y generar productos de bajo valor y bajo precio. Entonces, todo eso ha perjudicado significativamente y desertificado el campo. Hace un año o un poquito más, para estas fechas terminar, otro curso que también impulsé, claro, como argentino de origen, soy carnívoro empedernido. Entonces, estuve buceando y descubrí que había en la Facultad de Veterinaria de la Argentina una maestría, un curso sobre sommeliería de la carne vacuna. Y eso me animó a armar un curso aquí, busqué los profesionales, lo estuvimos trabajando y tal, e hicimos el primer curso de sommeliers de carne, con algunas dificultades, porque la palabra sommelier la tiene apropiada a la Asociación Catalana de Sommeliería y tuvimos algún rifi-rafe respecto al uso del nombre, porque decía, eso nos estáis robando el nombre. Yo lo que pensaba era que sommelier es precisamente, marca una profesión en donde degusta algo y lo describe, y lo describe para que el otro lo pueda entender o para compartir la experiencia organoléptica que eso crea. Es decir que todos estos elementos, y hablo ahora de la carne y de la ganadería, precisamente está muy denostada la ganadería como uno de los grandes contaminadores del mundo. Ahí yo he estado, obviamente con la sana intención de defender lo que me gusta, buscando argumentos, y el argumento más interesante que encontré, en inglés se resume como it is not the cow, it is the how, no es la vaca sino el cómo. Y ahí descubrí la ganadería holística, ahí descubrí cosas que tienen que ver con la posibilidad de desarrollar este modelo que está en la biodinámica, que es el modelo granja, animales, personas, biodiversidad, vegetales, es decir, un entorno que no está individualizado por tipo de producto, sino que funciona como algo conjunto, como ahora le llamamos a todo eso, una visión holística. Así que yo ahora me perdí por donde iba, pero el tema fundamental es, yo he llegado por convicción ideológica y porque creo que debemos mejorar el mundo, y en este momento para mejorar el mundo tenemos que apostar por aquel tipo de productos que son regenerativos, es decir, que ayudan a que haya vida en el suelo, que ayudan a que haya una mejor microbiota intestinal, que ayudan a que la comunidad viva en mejores condiciones. ¿Y en qué sentido crees que el vino natural, quiero decir, ¿por qué no hiciste un espacio del vino biodinámico? ¿En qué sentido crees que va el vino natural más allá de estas apuestas o forma parte de ellas? Yo creo que forma parte de ellas, es decir, una de las cosas que ha aparecido en el curso que acabamos de hacer, que tenía y tiene cuatro bloques teóricos que están filmados y ha tenido cuatro jornadas de mañana y tarde de carta de proyectos, donde se han presentado cerca de cien proyectos, perdón, cincuenta proyectos y cien vinos. El tema fundamental es, hay diversas agriculturas o diversas maneras de ver el tema, tenemos discusiones importantes sobre cómo cultivamos agua, cómo mantenemos, cómo plantamos, incluso hay, si yo tengo en este momento que plantar una viña, la planto bajo la dictadura del tractor o utilizo otros medios para el laboreo, hay una reflexión muy interesante y severa cuyo intención o cuyo propósito es ser capaces de no extraer, eliminar y desertificar, sino regenerar, dar vida, dar biodiversidad, etc. Entonces, para mí hay un libro que me golpeó en la cabeza de una madrileña que se llama Brenda Chávez que se llama Tu consumo puede cambiar el mundo y es una reflexión interesante sobre lo que consumimos, pensemos qué consumimos, qué tomamos, qué comemos, etc. y precisamente el alimento y la bebida lo consumimos muchas veces al día, ¿no? Entonces, en la reflexión de qué estamos consumiendo, yo he elegido en este momento consumir vinos que tienen una agricultura más, yo diría, radical que solo la ecología, ahí puede ser biodinámica, puede ser regenerativa, puede ser una mezcla, pueden ser prácticas, pero que regenera y da vida al suelo y al entorno y luego la reflexión sobre cómo tiene que ser ese proceso de elaboración del vino, si es un proceso en donde haces correcciones, con toda la tecnología que tenemos, podemos hacer, podemos obtener de una porción de uva llena de glucónico, ¿sí? Un vino de supermercado de dos euros, fantástico, pero eso se llama industrialización del siglo pasado y yo creo que ahora tendríamos que aprender a ir en una dirección más reflexiva, porque ese otro fenómeno ha generado los grandes problemas que tenemos ahora medioambientales y sociales. En este sentido, el SPY del Vinatural, ¿qué es lo que propone? Es decir, ¿qué es lo que os diferencia o qué es en general? Porque no me estoy haciendo una idea de qué es lo que hacéis, qué actividades tenéis, cómo es, cómo surge. Me interesa este tema del MIT, esta especie de laboratorios de co-creación y co-work y todo esto. No sé en qué sentido la experiencia de haber creado vino, etcétera, también sigue siendo parte, es decir, qué parte es de elaboración, qué parte es de formación, qué parte es de educación, a quién va dirigido, cuéntanos un poco en detalle cómo funciona esto. Bueno, el SPY del Vícatalán, perdón, natural ahora, sí, tiene como propósito fundamental formar y sacudir conciencia, ¿no? yo diría que es, si quieres, un brazo formativo, ¿no?, de un conjunto de personas que organizamos esa formación y otras que la toman. Ahora estamos en una fase en donde yo estoy muy interesado en desarrollarlo como comunidad, es decir, que no sea solo una iniciativa mía y del grupo que hemos lanzado esto, sino que eso vaya creciendo como comunidad. Si quieres, mira, en la historia de la humanidad hay un ejemplo extraordinario de una metodología para extender los principios de un determinado dogma, ¿no?, que se llama Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha generado un corpus de creencia, de conocimiento, un corpus de fe, ¿no?, ha formado prescriptores, ¿no?, ha creado su iglesia, ha formado prescriptores y ha instalado, ¿no?, en determinados lugares parroquias en las que seguir reproduciendo el mensaje. Si en la comunidad de los que hacemos vinos naturales, que yo la extendería a todos los que trabajan en agricultura y ganadería regenerativa, ¿no?, somos capaces de generar esa miríada de lugares, ¿no?, en donde podemos sacudir conciencias y explicar por qué este es un camino que debemos abrazar, que está muy bien, muy bien disfrutar organolépticamente de un producto, pero, ¿y por qué nos tenemos que conformar solo con eso? ¿Por qué no puede ser al mismo tiempo ese producto extraordinariamente bueno para la salud, para el medio ambiente, para la vida social de los que producen eso como productores, de los que lo consumen, etcétera, ¿no? Entonces, yo diría que es un proyecto ambicioso, muy embrionario, y el llamarlo SPAI es por la idea de ir generando esta comunicación y quizás esta miríada de lugares en donde podemos llevar el mensaje, ¿no? O sea, que de un modo u otro lo que yo como consumidor puedo hacer, por ejemplo, es llamaros y deciros, oye, venid a mi fiesta de cumpleaños, por ejemplo, y me hacéis una cata de vino natural. Hacemos muchas de esas actividades, perdona un segundo, ¿podemos hacer un pequeño stock? Sí. Es una de las llamadas que... Sí. Bueno, después de la pausa, aquí con una llamada de un productor que viene in situ con Miguel, le vamos a hacer esperar un rato, estabas contándonos un poco diferentes actividades que ofrecéis o que podéis hacer o espacios de reflexión y yo quería profundizar un poco en esto, así que si quieres seguimos por ahí. Sí, a ver, las actividades que hacemos, es decir, catas para sacudir conciencias es una de las que hacemos, ofrecemos a un visita, o hacemos acuerdos con lugares en donde ofrecemos el hacer esto, esta es una. Ahora estamos haciendo unas quedadas, ¿sí? Es decir, los alumnos que han sido parte de la formación, etcétera, y todos aquellos que quieran invitar, pues nos reunimos, cada uno trae un proyecto, ¿no?, y un vino y los analizamos, los vemos y generamos discusiones respecto a los fundamentos del vino natural y de los proyectos. A mí me parece importante una de las aspiraciones que yo tengo que este Espais del Ví natural que tenemos como espacio de formación y sacudidor de conciencia, digamos, y de reflexión, pues pueda convertirse en un brazo más, si quieres, organizado del movimiento de los viñataires libres, ¿no? Es decir, de aquellos que están haciendo. Porque creo que hace falta, y esto fue significativo en este primer curso que hicimos, porque los elaboradores, los viñerones se quedaban a escuchar, ¿no?, era media hora cada proyecto con dos vinos y se quedaban a escuchar y han salido algunas discusiones e incluso ayudas y, quiero decir, consejos interesantes. Hay una gran necesidad desde mi punto de vista de reflexionar sobre lo que se está haciendo, el por qué se está haciendo, tener una definición. Si yo te digo, dime cuál es la definición de un vino natural, pues encontramos muchas perspectivas, ¿no? Y ese trabajo de reflexión, de ir generando un corpus de conocimiento más formal, es una de las grandes pretensiones, por lo menos mía, ¿no? Siempre lo que me ha interesado hacer. Pero al mismo tiempo difundirlo también me es importante. Mira, yo creo que cada vez más me echan de lugares por distintas razones, es decir, cuando voy a las carnicerías, porque se me ocurre preguntar de dónde es la vaca, qué edad tenía cuando yo, qué raza es, etcétera, etcétera. Es decir, porque necesitamos trazar los alimentos, a ver qué nos estamos comiendo, ¿no? Y cuando voy a los bares de vinos naturales o a los restaurantes, les pregunto, ¿y esto que estamos comiendo también es de agricultura y ganadería regenerativa o portadora de vida, etcétera, o te fuiste a comprar el pollo en el supermercado y viene de una granja miserable, ¿no? Este es un tema muy importante, ¿no? con todo este tipo de cosas y en la reflexión del vino natural, yo creo que hay una serie de asignaturas pendientes que tienen que ver también con otras esferas que no son necesarias y exclusivamente hacer viticultura y vino, pero que tiene que ver con cómo hacemos eso, ¿sí? Utilizamos energías renovables, ¿cuál es mi huella de carbono? ¿Qué hago con los desechos, ¿no? de vitícolas o de la viticultura, reutilizo y trincho los sarmientos después de la poda o hago biochar para darle más... Hay un montón de reflexiones que tienen. Utilizo energía renovable en las necesidades que puedo tener en bodega para hacer esto, ¿no? Tengo una construcción que me permite tener algo con humedad y temperatura sin utilizar ninguna energía porque está bien construida la bodega, ¿no? Hay un montón de cuestiones que están alrededor de esto que estamos haciendo que creo que tenemos que profundizar. Y yo soy el pepito grillo, digamos, de muchas de estas cosas, por eso digo que me he hecho de muchas partes. Pero es lo que creo que tenemos que hacer, pensar y generar acciones que van mucho más allá de el vino natural como una tendencia organoléptica. Me parece muy interesante porque sí que se ha convertido en una moda y que es una cosa simplemente de sabor, Entonces hay gente que ya está hablando de mínima intervención en lugar de vino natural para subirse a la moda. En este sentido, y ya para ir cerrando, ¿qué es lo que tú ves un requisito o una definición de vino natural? Quiero decir, ¿eres de los que dice que tiene que ser sin sulfitos o te vale con un poco de sulfitos o los sulfitos son los más importantes? ¿Qué es para ti lo que define de una forma holística lo que es el vino en sí, el producto final, aparte de toda la trazabilidad, de todo el proceso? Mira, yo después del cierre de este primer curso que hicimos con una participación bastante heterogénea, es decir, tanto gente muy radical como gente no tan radical o que puede ser sospechosa por los otros de que tú no haces vinos naturales o tú pones un poco de sulfito o tal, lo que yo aprendí es que si queremos cambiar el mundo y si queremos que esto tenga más aclítica debemos abandonar los extremos y ser capaces de comprometer a todo el mundo. En este curso estuvo Torres, ¿sí? Y estuvo Torres hablando precisamente de la viticultura regenerativa y trajo una serie de vinos hechos con variedades recuperadas, etc. Y también estuvo gente que es un viñerón con dos hectáreas haciendo su trabajo y con escasísimos conocimientos enológicos, ¿no? Entonces, lo que me parece importante es que seamos capaces de sumar, ¿sí? Y sumar en una dirección, digamos, ¿cuál es la dirección? Poner cortes, ¿no? Pelearse porque es que tú organizas ferias en donde admitas que haya 30 miligramos de sulfito y yo solo 10, ¿no? Y a mí me parece lamentable porque es un momento en el que necesitamos, ¿sí? Que existan todos y que existan aunque tengan un mensaje que se irá corrigiendo con el tiempo. Mira, yo suelo colaborar con Bodegas para desarrollar su negocio y su red de distribución. Recientemente terminé con un proyecto en el Monzán que se llamaba el Clos la bodega porque no fue hacia donde yo quería que fuera, ¿sí? Que era decir, bueno, vamos a ir hacia los vinos naturales, la viticultura, etc. Su propietario prefería, quería otro camino que es hacer vinos de alta calidad, etc. Y a mí me parece que eso no es suficiente, tenemos que hacer vinos de alta calidad buenos para el medio ambiente, ¿no? Entonces, a raíz de esto en febrero comienzo con un nuevo proyecto y lo que estamos construyendo ahora es lo que llamamos el Manifesto 2030. Hoy estamos aquí, tenemos algunos ancestrales y un brisad tal, los dos enólogos que trabajan en el proyecto son enólogos de toda la vida, son tremendamente buenos y a mí me parece genial que un enólogo que ha trabajado para la industria acepte el desafío de hacer vinos sin intervención, dejando que sea la uva la que manda. Entonces, yo creo que es importante sumar y ser capaces de decir dónde quiero estar en este 2030 como proyecto y como bodega. Y ahí puede entrar mucha gente muy interesante y además grande proyectos como mira Párez Baltá presentaron un proyecto que se llama Materia Primera fantástico con unos oranges extraordinarios y ellos hacen biodinámica y hace la tira de tiempo en fin hay mucho por hacer en esta dirección. Y ya para ir cerrando una cosa que suelo preguntar habitualmente a los que pasan por aquí a las víctimas del podcast me gustaría saber cómo bebes en qué contextos bebes cuándo bebes bebes con las comidas bebes solo bebes acompañado bebes sin comer catas bebes qué verbo usas este tipo de cosas. Déjame que recibo el vino y te contesto así busco una respuesta Bueno, después de una breve interrupción que de suerte que pude el vino aquí podemos seguir con la pregunta a ver, cuéntanos Fantástico que tuve suerte que he tenido una pequeña interrupción porque me ha permitido pensar en la respuesta y me doy cuenta que yo bebo en todas las circunstancias posibles es decir bebo con amigos bebo comiendo bebo cuando quiero analizar y entender un producto así que para mí el vino es un compañero importante y lo cierto es que no bebo mucho en cantidad pero bebo mucho en variedad porque me gusta entender una vez que he tenido esto en la boca y en el cuerpo me gusta entender qué han hecho para llegar ahí y esto mi máxima es yo disfruto tremendamente aprendiendo mi mayor disfrute es aprender y cuando bebes con la intención de aprender entender reflexionar y tal es cuando yo me siento mejor obviamente en una reunión de amigos ahí no tengo el cerebro puesto sino solo el corazón pero yo diría que estas dos maneras de beber me gustan mucho me parece una buena forma de beber pero sobre todo me quedo con la primera bebo cuando puedo y en todas las circunstancias es un es una buena forma de relacionarse con ella porque es una forma tranquila en general creo que una parte interesante del vino natural es que la gente que bebe vino natural no suele ser alcohólica o tener problemas con la bebida es un como que con algunas excepciones de algunos piñerones que me estaba mirando a la cabeza así algunas excepciones hay todo un sector muy fiestero también en el vino natural hay un sector muy fiestero pero que me parece muy bien porque el vino es eso es ionisio es vaco es joder es la vacanal es son las ninfas aquí hay hay placer hay disfrute pero bueno lo que pasa es que cuando te haces mayor la libido va cambiando el lugar y vuelves al al origen que era tenías la libido cuando bebé fundamentalmente en la boca y ahora la vuelvo a tener allí así que comer y beber son las cosas que más disfrute me dan en este momento de mi vida siempre hay que confiar en los abuelos para la transmisión del gusto a los nietos dejar de lado a los padres porque son mejores transmisores de ese tipo de saberes bueno ahí haré todo lo que pueda ahora que tienes el nieto te toca trabajar en ello pequeñito aún pero ya llegará el alcohol bueno de momento con leche de cabra de pasto en libertad hay mucho de lo que disfrutar sí está disfrutando además ahora del descubrimiento de los sabores nuevos es brutal y de las texturas el otro día mi hija me manda un vídeo en donde está como loco chupando un leche helada que le hizo como un heladito como loco ¿por qué? porque tiene una textura nueva el frío y después el paso del frío al caliente y al y al reconocer el sabor que es lo que te da un helado en fin Miguel muchísimas gracias por este rato y nada espero que nos conozcamos pronto si vienes por Canarias en vez de Gran Canaria Tenerife pues nos veremos por aquí ¿vale? vale bueno también espero que nos vengas a visitar para Cataluña ¿no? seguro siempre acabo cayendo por allí es que es un lugar interesante Pablo muchas gracias muchas gracias por lo que haces ¿sí? por el esfuerzo de difundir todo esto y bueno espero haberte sido útil claro que sí me gustaría más verte en acción sobre todo cuando te echan de algún sitio ya no queda mucha gente la que echen de los sitios y antes era una forma muy habitual cuando vengas cuando vengas a Barcelona cuando vengas a Barcelona lo intentamos venga nos vamos a un bar lo que pasa es que ahora cada vez les cuesta más echarme cada vez les cuesta más echarme no que no te echan por un Rioja te dicen que tiene otra cosa te echan cuando le criticas lo que hacen ¿no? en un bar de vinos naturales te echan cuando le dicen perdóname esta tapa que me estás poniendo también es que es de pollo el pollo es ecológico es de granja está criado en libertad ¿no? entonces primero te atiende en general no siempre el dueño o el chef o entonces hostia no sé ¿puedo preguntar? sí por favor pregunta y ahí es cuando viene ahí es cuando la gente te echa cuando oye cosas que no quiere que no quiere oír bueno más que no quiere oír yo también no quiere que no quiere que oigan el resto de clientes diría yo sí yo también yo cuando a mí me dicen algo que no quiero oír me pongo como una moto y te echo ya no pero en lo normal nos cuesta mucho aceptar la crítica o puntos de vista que no has pensado y que cuestionan lo que estás haciendo un bar de vinos naturales o un restaurante ¿sí? cuyos alimentos no sean también naturales como mínimo me parece mal ¿por qué? haces el esfuerzo en el vino y no haces el esfuerzo en la comida claro yo estoy totalmente de acuerdo de hecho yo miro antes la comida que el vino si la comida no me convence me da igual el vino de una comida ojo el tema es sí pero organolépticamente puede ser extraordinaria ah no ¿me entiendes? pero el solomillo es de una vaca estabulada ¿sí? que que la han engordado en los últimos seis meses para que tenga toda esa infiltración grasa extraordinaria y tal que a nuestro cerebro lo pone a mil muy bien pero ¿qué ha pasado? con lo que no vemos lo que sentimos y percibimos yo mira con cuatro polvitos te puedo excitar neuronas a cagar ¿sí? pero eso no quiere decir que esos polvitos sean buenos para lo demás por eso digo ojo que hay a mí me echan porque no es que yo digo que la comida no es mala al contrario digo qué pena es un extraordinario plato ¿sí? hecho con una mierda de productos exacto bueno Miguel pues antes de que me eches tú me voy a despedir yo del podcast y nada muchísimas gracias espero por favor no es que ya me heche me heche me heche me heche a ver no es que ya me heche me heche me heche Gracias.